Hola mi gran día, voy a trabajar por cinco pesos Tú a verás, esta de coba está más bonita, la hice yo mismo Qué felicidad yo tengo, hola mi gran día, tú a verás Hasta bailarín me empiezo Qué bacano Pero espérate, ¿y para dónde es que llevo? Es para acá que queda ese lugar, yo estoy como el ancho Yo me estoy hiriendo, porque nadie se gana los cuartos como yo Yo tengo que pagar toda esta cosa tan grande, para ganarme dos pesos ¿Verdad? Qué felicidad me va a dar Sí, sí Acá está mi hijo perecenco, que mandé a comprar estos huevos desde temprano Y no, no, no me cajo esos huevos, mire, me los trajo dañados Ay, mi Dios ¡Perecejo! A ver este muchacho, mentido Mira mi papá cae un timbre ¡Perecejo! Venga acá, me lo estoy llamando Ahí va, mi papá cae un timbre Ay, yo me dije, ¿y ahora qué fue lo que está haciendo? Digo, mi papá cae un timbre ¿Qué es todo el año que tú me traiste? No, papá, los huevos que estamos le dije que le compré en el colmado Mi niño, ve al colmado, ve y cambiáme Pero ya tú sabes, ve corriendo, ve y ve Ya bien papá, yo voy huyendo Eso me pasa, pero está queriendo un muchacho ajeno Ay, mi madre, bruto como el padre Estoy trabajando Yo soy un hombre que trabaja por su dinero ¡Yoshi, Yoshi! Te lo pego el ojo ¿El celular no me lo cuento? Yo si lo puedo usarla acá y lo cuento ¡Ele, dale este caballo! Ya, pero si no me quito ponercejo que está hecha Ay, se me rompieron los huevos No sé a ver ¿Qué es lo que hace? ¿Ufando con esa fundita, mi ave? Ya, 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 lo que se va a romper con esto huevo Amiguito y que es lo que te tiene en esa punta eso eso es un agua amarilla yo que soy enamorado del agua amarilla tú me lo vendes por un peso pero claro que yo te lo vendo ajá se mamó yo si tengo una mansión yo soñé con agua amarilla y ahora la tengo yo si tengo suerte rompí los huevos y los benditos rotos y ahora tengo un peso para comprar los huevos estoy trabajando para ser niño naio tengo los pesos en mi calendario soy niño guay compañero gracias por mandarme esta bendición me mandaste como un racimo de aguacate yo lo aguantaré a vender ¡guay! estoy vendiendo aguacate estoy vendiendo aguacate a medio precio a mitad de precio si usted viene con su mamá y su abuela se los regalo gratis pero mira un amiguito allí yo sé que me puede comprar estos aguacates ¡amiguito! pero mi amiguito ni entiende ¡Chinolás! ¡Diene amiguito! vení para acá ¡corre! que te tengo un negociazo de aguacate ¡Está bien, Aymus! ¡Dios mío! ¡Está consiguiendo cliente! ¡Dios mío! amiguito pero tú vienes a negociar o estás embellezado ahí mirando esa agua esto raro ¡Oh amiguito! yo vine a negociar pero que estoy embellezado con mi agua amarilla está bien pero ahí miraste de esa agua amarilla y vamos a negociar el aguacate ¿por qué tú me lo negocias? espérate eso es un aguacate eso es plátano ¡Ah! ¡Pues como ahora son! te lo voy a vender a más caro ¿y en cuánto? ¿tú me lo vas a vender? yo lo estoy vendiendo en un peso ¡Dios mío! ¡Dios mío! ahora mismo yo tenía un peso con colores de agua amarilla ¡Ah! pero vamos a negociar tú miras tu agua amarilla y yo te lo envío el aguacate de plata ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Dios mío! mi agua amarilla ¡Adiós! ¡Qué buen negocio hice! esta agua amarilla se ve como deliciosa este aguacate de plata este aguacate de plata no está pesado pero es un buen negocio muchachos vamos a trabajar que este trabajo lo tenemos que entregar mañana ¡Está bien jefe! ¡Vamos! ¡Qué emoción! ¡Estamos trabajando! ¡Prepárese jefe! ¡Esto va a ser aire! ¡Nadie se va a aire! ¡Nadie se va a aire! ¡Muchachos! ¡Se suspendió el trabajo! ¡Va a llover! ¡Está bien jefe! ¡Dale rápido! ¡Nos estamos mojando! ¡El hielo! ¡Por poquito y nos secamos con el agua! ¡Nadie se hizo mal! ¡Eso es el jefe de ustedes! ¡Y me dejaron atrás! ¡Y yo tengo culpa de eso! ¡Tú estás como mal! ¿No? ¿Usted quiere despiderme? ¡Están despedidos todos! ¡Si no me vas a dar ni uno! ¡Me voy a venir aquí! ¡Ya terminamos de juego! ¡Ay profesor! ¿A quién qué iba a hacer? ¡Cuando yo sea grande! ¡Yo tengo trabajo! ¡Jejeje! 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 ¡Se me pone a recoger las raquetillas! ¡Me las he hecho de arena! ¡Está bien jejeje! ¡Jejeje! ¡Jejejeje! ¿Cómo trabajas? ¡Pero se deja usted! ¡Pues tener el mismo suerte que yo! ¡De mi color! ¡Se me pone a recoger toda la piedra que usted vea! ¡Está bien jejeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Y a mi jejejeje? ¿Qué usted me va a diga? ¡Usted me equilo! ¡Por ser loco! ¡Váyanme a ver si la gallina puso huevo! ¡Está bien! ¡Jejeje! 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 Porque ahí dice ¿Qué pisé? Ese tiene pollo En la película yo la vi Déjame mirar Pero yo pensaba que ese tenía pollo Esa es ilusión Fue la culpa de todos ustedes No tiene pollo Yo para ahora me voy Adiós Muchachos vamos a trabajar que este es Trabajador tenemos que entregar mañana Muchachos vamos a trabajar que este es Acción Muchachos tenemos que entregar este trabajo Muchachos vamos a trabajar que tenemos que entregar este trabajo temprano ¿Tú no lo sabes decir? No Ay, que bruto fue calicero Acción Muchachos vamos a trabajar que este Trabajo lo tengo que Acción Muchachos vamos a terminar este trabajo Que lo termine... Ya, ya, ya Renuncio No Dale rápido Nos estamos mojando El hielo Por un poquito y nos secamos El agua Por problemas de lluvia tuvimos que cambiar el video entero y subimos para acá Miren el aguacero que está cayendo y uno grabando bajo bajo igualito Opa Este muchacho me llena de orgullo Acción Están despedidos todos ellos y no me van a abrir ni uno Me voy a poner aquí Bien hecho Acción La id trze La id Acción No Madame Un trabajo me dejaron la mates Parece que a mi siempre me gusta jugar ¿Fuió? Claro ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Acción! Como yo soy el jefe, vaya a irse a trabajar ahora. ¡Acción! Mira tú chino, se me ponen a recoger la arena en la raqueta. ¿Con la raqueta? ¿Con la que haces? ¡Acción! ¡Acción! Pero ese es usted, por tener el mismo suerte que yo, de mi color, se me pone a recoger toda la piedra que usted vea. Ah, pues parece un comandante de verdad. No lo sé, Rick, parece falso. Está bien, yo soy un gallo, ¿usted vea? ¿Pero el que acabo de ver? 48, 10, 20, 100... ¿Bien? No entendí. ¡Usted me equilo! ¡Por ser loco, váyanme a ver si la gallina puso huevo! Yo tengo el mejor trabajo, el recogedor de huevo. ¿Qué? Ya no te muevas. Pero esto está más vacío, que es mi bolsillo. ¡Cortes comerciales!